Tenemos 4 suspensiosos en búsqueda, 10.85 A todas las unidades, se les vio por última vez en la autopista Los dos Ferraris, un McLaren y un BMW, todos los dorados, ¡gancha! Los perdimos de vista, repito, los perdimos de vista Por acá en Guanatos el señor le sale, carros deportivos, la dinero, el jale Pero el señor no se siente más que la Dieny Trae pa' bueno, 12 reglas que identificarán la gran clave Nueva gente, del señor michoacano, el de la M grande No hay destranfe, sereno y tranquilito siempre han de mirarle Pero si no hay jale, se fiesta con amigos y grupos de arranque Armas y caballos, los gustos del viejo No tolera a los corrientes, ni a los que corrieron A la gente que no entiende, arremanga parejo Y a los que le dan la mano, trata con respeto No es dejado Buen amigo, pero por las malas es bien bravo Por la perla Voy tranquilo y sin pendiente, lo miran paseando Y ahí le va viejo, hasta Guanatos Y a su compa Luis R. Conríquez Ay, en Guanajuato andamos artillados Sembrando el terror sobre todo el contrario Una arma siempre cargo por un lado Y pa'l desestrés hacemos un relajo En un Lambo Un Ferrari me la paso, me mantengo al tanto Escoltado De puras drogas, placosas, más de quince carros Bien a gusto Me la paso, me la paso por Guarlatos Me la paso por Guarlatos, ando turisteando Y en los tratos Como doble R, esa es la clave que portamos Para gastar nunca andamos escatimando A traer un grupito de los que andan pegando Son los lujos del señor que el mismo se está dando Y si se atraviesa alguien no anda averiguando Y es calmado No le busquen porque se les aparece el diablo A su gente En las buenas y en las malas la estará apoyando Aquí sigue Con las cuatro letras firmes se va retirando La segunda letras firmes se va retirando Oye, pues El oeste firmes se va retirando Y si se atraviesa alguien no da En las buenas y en las vitaminas En las buenas y en las primeras